Internaron a mi mamá. ¿Por qué? Fue necesario, hija. Tú sabes que ya no está bien. Entiendo que toma de más, pero no era para internarla. Tú no sabes muchas cosas porque no estuviste aquí, pero Sofía se ha vuelto un peligro para nosotros. Mira lo que me hizo. Solo porque le pedí que no tomara tan temprano. No puede ser. Pensé que ella estaba cambiando y que me iba a llevar mejor con ella. Es que esa es parte de su enfermedad, mi amor. Aparentar que está bien cuando realmente no es así. Lo siento, mi amor, pero tu mamá está muy mal. Pobre de mí, mamá. Pero yo estaré al pendiente de ella siempre. Y harás bien. Ven, chiquita, ven. Si dejé que la vieras, fue porque le tengo un gran aprecio a tu padre. Pero no recomiendo que vengas a visitarla por el momento. No puede pedir que deje estar al pendiente de mi mamá. No, no te pido que lo hagas, pero hay que ser prudentes para no alterarla. Además, la voy a mantener sedada unos días hasta que se calme. Mi mamá sí quiero estar aún más cerca posible de ella. Soy mi mamá y no la pienso dejar sola. ¿Estás bien? Me saqué de onda al ver que no llegaste a las dos primeras horas. No, Juan Pablo, mi mamá no está bien. Al final terminaron internando en la luna hospital psiquiátrico. ¿Qué? Oye, perdón. Yo no sabía que tu mamá estaría tan mal. Yo no sé lo que le esté contando a todo el mundo. Si me quieres dejar de hablar, lo entiendo perfecto. Ay, no. Digo, sí me saqué de onda al ver que no llegaste, pero por supuesto que nunca te dejaría de hablar. No eres muy linda. Si me dejaras de hablar, te juro que me hubiera dolido mucho. Eso no va a pasar. Desde que te vi, supe que deberíamos estar juntos para siempre. Te amo, Tela. Yo también te amo. Cuando estoy contigo me siento tranquila, completa. Eres como mi otra mitad. Él es Juan Pablo. ¿A poco no está guapísimo? Entraré todo lo malo que me está pasando y que Juan Pablo sea mi novio me hace sentir mucho más tranquilo. Sí, es que el amor es lo más bonito que hay. Yo sigo sintiendo mariposas en la panza cada vez que veo a mi porfirio. El que Juan Pablo está a mi lado me da la fuerza para enfrentarlo de mi mamá. Me siento tan feliz que me dan ganas de gritarlo. No, pero mejor no estés diciendo nada. Y mucho menos a tu papá. ¿Por qué no? Pues siempre tiene cara de enojado. No vaya a ser que no le guste. No creo que mi papá esté en desacuerdo. Él siempre ha querido lo mejor para mí. Y que yo sea novia de Juan Pablo lo es. Bueno, ¿y cómo estuvo tu día, mi amor? Empezó algo triste porque fui a ver a mi mamá. ¿Y pudiste hablar con ella? No, no. El doctor me dijo que la van a tener sedada para que esté más tranquilo. Sí, sí, sí. Eso es lo mejor para ella. Lo sé. Pero bueno, estará al pendiente de ella. Y bueno, ya en la escuela las cosas empezaron a mejorar. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque ya tengo novio, papá. Un compañero se me declaró y le dije que sí. ¿Verdad que estás de acuerdo? Bueno, no, 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 no estoy seguro. No me gustaría que te distrajeras por esa relación. No será así. Juan Pablo ha resultado ser un gran apoyo para mí. Buenos días, princesa. Buenos días, papá. Te tengo la mejor de las noticias. Tú y yo nos vamos a ir de viaje. ¿De viaje? Sí. Has tenido malos momentos. Quiero que estés tranquila. Qué mejor que tú y yo recorriendo el mundo. Mira, estuve viendo. Este sería nuestro recorrido. Sería toda Europa y también parte de Asia. ¿Eh? Suena bien. Pero no creo que ese sea buen momento. No, mi amor, al contrario. Estar juntos tú y yo siempre es un gran momento. Además, como nos haríamos mes y medio, pues sería un viaje que jamás olvidarías. Perdóname, papá, pero no voy a ir. Me estás despreciando. Pero te pido que no lo veas así. Pero este tipo de viaje no lo podemos hacer ahorita. Yo tengo mi escuela, pero sobre todo está mi mamá. Quiero estar cerca de ella. Tere. 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 Tere, hija. ¡Huye! 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 Por favor, Gregorio. Déjame ir. Te suplico que me dejes salvar a Mora. Sabes que no puedo hacer eso. Tú no estás bien y lo tienes que aceptar. Gregorio. ¡Maldito! ¡Suéltame! Por tu culpa, Rodrigo va a violar a Tere. ¡Suéltame! 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 ¡Santiago! ¡Sáqueme de aquí! Por favor, quiero que me apare una inyección. ¡Sáqueme de aquí! ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¿Dónde estabas? Te mandé mensaje diciéndote que iba a cenar con Juan Pablo. ¿Juan Pablo? Por eso no me gusta que tengas novio. Sabes que me gusta que cenemos juntos. Lo sé, papá. Pero no tiene nada de malo que de vez en cuando yo cené con mi novio. Pues sí, sí lo tiene. Vas a empezar con esto y después esa relación va a ser una distracción total para ti. Así que quiero que termines con ese tiempo. ¿Lo dices en serio? Por supuesto que sí. Mira, entiendo que estés alterado por lo que está pasando con mi mamá, pero te pido que no hagamos una discusión con algo que tarde o temprano tiene que pasar. Es normal que yo tenga novio y haga mi vida. No, no estoy de acuerdo. Entiende que es así. Yo estoy creciendo y quiero vivir mi vida. Será mejor que nos vayamos a dormir y cuando estés más tranquilo lo volvemos a hablar, ¿ok? No voy a dejar que nadie se te acerque jamás. ¿Juan Pablo Álvarez? Sí, ¿por qué? Este es un mensaje de Rodrigo Villafán para que te alejes de su hija Teresa. Ella no es para ti. No, 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 no. ¿Para qué? Véntalo. Vámonos, vámonos. ¿Por qué te pegaron? Esos hombres deben tener un motivo. Mira, mejor no hablemos de esto. ¿Por qué no? Dime qué fue lo que te dijeron. No te quiero mentir, pero tampoco quiero buscarte problemas. Yo te pido que no me mientas, que me digas la verdad. ¿Por qué te pegaron? Por orden de tu papá. Él fue quien me mandó a golpear. Mírame. Aquí solo porque el servicio salió este fin por el descanso. Así que estaba pensando que fuéramos a cenar. ¿Por qué, papá? ¿Por qué mandaste a golpear a mi novio? ¿Por qué no puede estar cerca de ti? No hay ningún motivo para que sea así. Juan Pablo y yo nos amamos. ¡Cállate! A ti nadie puede amarte a nadie. ¿Por qué no? Es normal que yo quiera saber lo que es el amor. Pero tienes que saberlo conmigo, Tere. Porque yo te amo. Te amo. Lo tienes que aceptar. ¿Qué estás diciendo? La verdad, nadie más te puede amar porque yo te amo. No puede ser, soy tu hija. No lo eres. Sé que me adoptaron, pero me criaste como si lo fuera. Esa era mi intención. Pero tu belleza me fue conquistando. No solo la belleza que tienes física, sino también la belleza de tu corazón. Es que esa luz que tienes es lo que yo necesito para poder estar bien. No, no, no. Está bien. Sé que esta idea te desconcierta, pero tenía que decírtelo. Llegó el día al que tanto le tuve miedo y por eso te mandé a un internado para que nadie más pudiera estar cerca de ti. Pero yo jamás te empecé como hombre. Siempre serás mi papá. Porque tú insistes en verme así. Pero, a ver, no tendría nada de malo que me vieras de otra manera. Ha habido casos en los que los padres adoptivos terminan teniendo una relación con su hija adoptiva. Pero eso no quiere decir que esté bien. No está desde el momento en que yo te amo. No lo pienses. Déjate llevar por el amor que yo te ofrezco. ¡Aléjate! ¡No me toques! ¡No te atrevas a tocarme! Sé que no esperabas mi confesión, pero las cosas serán como yo digo y por eso estarás encerrado en tu cuarto hasta que aceptes que yo soy el único que puede hacerte feliz como hombre. ¡No me toques, no! ¡No me toques, no! ¡No! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, suéltame! Aquí te vas a quedar hasta que cambies de opinión. Más vale que lo aceptes. Que nunca te voy a dejar salir de aquí hasta que aceptes que eres mía. Mía. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Madre mía, qué pesadilla es esta. Mi papá no puede amarme como me haría una mujer. Yo soy su hija. Por eso te suplico, madre mía, que mi papá entienda que yo siempre seré su hija. Aunque él me ve de otra manera, yo nunca lo podré amar. Por más que me tenga encerrada. ¿Dónde está tu rey, que está? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde dejé mis bolas? Qué bonita rosa le dejó mi mamá a la virgencita. Ay, morenita. No sé qué es lo que va a pasar. Pero de lo que estoy seguro es que no voy a dejar de luchar por el amor de Tere. Porque la amo de verdad. Pero, ¿por qué me está quitando el trabajo? Porque así lo decidí. A ver, niña, aquí está tu liquidación y algo más. Ahí están tus cosas. Bueno, al menos deje que me despida de Tere. Ella es mi amiga. Deja de quitarme el tiempo, vete. Contesta, 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 contesta. Ah, qué raro. El celular de Tere está apagado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te sientes? Muy apenada contigo. Sé que no he estado bien. ¿Lo dices en serio? ¿Y qué piensas de que Rodrigo le puede hacer daño a Tere? No, fue una tontería de mi parte. Rodrigo siempre ha sido un buen padre. Reconozco que he estado mal y que vi cosas que no son ciertas. Me tranquiliza a ver que estás mejorando. Aún tendrás que seguir con el tratamiento. Pero de seguir progresando, pronto podrás regresar a tu casa. Y pondré de mi parte para que así sea. ¿Podrán desatarme? Estar así me lastima muchísimo. Ayúdame, por favor. Está bien, haremos una prueba. Pero en el primer momento que te alteres, tendré que volver a sujetarte. No, no será necesario. Ya entendí que si estoy aquí es por mi bien. Te daré unos tranquilizantes y otros medicamentos que te van a ayudar. Ven, acompáñame. Te voy a dar la lista de medicamentos. Ay, por suerte me creyó. Hoy debo de dejar de estar sedada para poder salvar a mi hija. Te traje algo de comer. Te lo suplico, déjame ir. Entiende que estás haciendo mal. La que debe entender que estamos destinados a estar juntos, eres tú. Dime, si tan solo me dieras la oportunidad de demostrártelo, te darías cuenta que te estoy diciendo la verdad, que tú y yo nos amamos, nos podemos amar. Aléjate de mí. Aléjate de mí. ¿Así lo quieres? Pues así será. Pero jamás saldrás de aquí. Porque tú tienes que ser mía. Solo mía. Esto es una pesadilla. Una pesadilla. El señor no ha salido. ¿Qué es lo que está pasando? Tú eres Juan Pablo, ¿verdad? ¿Por qué quieres saber? Es que Tere me mostró una foto tuya y por eso sé quién eres. Oye, ¿y qué sabes de ella? Nada. El patrón ya no me dejó entrar a la casa y no la volví a ver. Yo tampoco la he podido ver. Y no puedo entrar porque si su papá me ve, de seguro, se me va encima. Por su culpa estoy así. Por eso yo siempre le tuve miedo al patrón. Porque se ve que es malo. Sí. Oye, necesito encontrar la manera de poder entrar. Tengo que asegurarme de que esté bien Tere, por favor. Deja a gol, mi bechita. Sí. A lo mejor ya está bien y me deja entrar. Gracias. Otra vez tú, niña. ¿Qué quieres? Fíjese que se me quedaron unos aretes y vengo a buscarlos. No, no puedes entrar. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo que venga a buscar mis aretes? Pues, ¿qué tanto oculta? Porque no vas a entrar a mi casa y punto. Toma. Quizá para que te cumples tus baratijas, pero no quiero volverte a ver. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Ya viste cómo se puso? Se puso bien bravo con tal de no dejarme entrar. Esta cosa es mía. ¿Estos son todos los medicamentos que me recetó el doctor? Sí, señora. Estoy lista para dormir y estar más tranquila. Claro que sí. ¿Puede apagar la luz, por favor? Ahora a esperar. A esperar el mejor momento para ir a rescatar a mi hija. Oye, ya deberías irte a tu casa, ¿no? Ya es muy noche. No, ¿cómo crees que te voy a dejar solo? Tú eres mi amiga. Ay, pues es que no tiene caso que sigamos aquí esperando no sé qué. Tengo que entrar. ¿Todavía tienes las llaves de la casa? Ay, sí es cierto. Sí, aquí están. El patrón tenía tanta prisa de que me fuera que ya ni me las pidió. Oye, ¿pero qué vas a hacer si te descubre el señor? Me tengo que arriesgar. Aguas. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! Señor, no dispare, por favor. Usted no me conoce, pero yo soy el novio de su hija. Claro que sé quién eres. Por eso te vas a morir. Nadie puede estar cerca de ti. No, no, no. Todavía no termino contigo. ¡Azuela, policía! Sigue el arma, sigue el arma. Está bien, está bien. Agustín, señora, ya viene la ayuda. Señora, te voy a... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Sálvenla, sálvenla! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, señora! Rodrigo creó una obsesión contigo que no supo controlar. Y al saber que no te volvería a ver, se cerró a la realidad y ha perdido la razón. ¿Y entonces qué va a pasar con él? Lo tendría en el hospital psiquiátrico en observación. Espero que este no sea un truco para que Rodrigo pueda salir libre, Gregorio. Entiendo que desconfíes, pero te aseguro que ante todo soy profesional. Y para que puedas estar tranquila, lo tratará otro médico. ¿Cree que mi papá pueda recuperar la razón algún día? Es difícil de decir, pero pueden estar tranquilas. Porque Rodrigo estará encerrado por mucho tiempo, ya sea en el hospital psiquiátrico o en una prisión. No, me siento extraña en esta casa. Todo lo que he vivido aquí es como una pesadilla. Si quieres, podemos mudarnos, mamá. No es necesario que sigamos aquí. Sí, te haré. Yo creo que va a ser lo mejor. Vender esta casa para empezar una vida juntas. Es una vida que debió comenzar desde que te tuve en mis brazos. Si yo hubiera sido una madre para ti, Rodrigo nunca te hubiera encerrado en esa torre de cristal. Ya no pensemos en eso. Gracias a ustedes, estoy bien. Gracias a ti, que pusiste tu vida en riesgo para salvarme. Y a ti, que no te diste por vencido para poder estar juntos. Y no lo iba a hacer. Te amo y siempre quiero verte feliz. Ay, ya. No se queden con las ganas y dense un beso. No hay nada más bonito que el amor. Un amor sincero puede ser lo que nos llene la vida de felicidad. Y que nos dé protección y seguridad. Pero este amor debe ser sano. Un amor que no venga de la malicia de un corazón. Porque ese sentimiento realmente no es amor. Es una obsesión que solo puede hacer daño, lastimando a quien más queremos, encerrándola en la torre de cristal. Así es. Y ya está. Gracias por ver el video.